Así nos encontramos el pinche Rarque, güey, bien puerco, pero a ver cómo está ahorita, los cuartos están bien rotos, están para el perro chavo, mira, choyote, a ver, nos llevaron una caquita de tierra, nos destruyeron el volcán, güey, perros, perrita máquina, que ya desgraciado, nos destruyó el volcáncito, por allá pasó, nos quitó la tierra, esa tierra era un cuartercito, está destruido por acá, todo un poco en la ruina, pero vamos a componerlo, con una limpiadilla por ahí, nos pusieron una antena antirrayos, a ver, cae un pinche rayazo acá, ready, pero nos taparon la rampa con un cable ahí, güey, vamos a brincar y toman el cable, por acá está sucio, ahorita vamos a limpiar bien, para que se le pueda dar y ya mañana le entrenamos más chido, pero por hoy pura limpieza por acá, está bien sucio, ahí está la baicona, también se me olvidaron las herramientas de México, todo mal, pero aquí va a salir un flercillo bien chido, y luego vamos a ir a entrenar a los otros parques que están haciendo, uno por allá, el otro hasta la nueva era, creo que, pero vamos a seguir limpiando, para que quede chido el parque, podamos darle unos truquillos nuevos, y ganar las competencias de todo el año. ¡Mira! ¡Oy perro! ¡Oy perro! ¡Tú, lo moquina! ¡Ajá, perrisimos con el skate park! ¡Ah mame! ¡Está bien feo, güey! La estretera, pues ¿sabéis? ¡Rescatable! Pero las curvas planísimas, 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 estas curvas pues más o menos, pueden votar bien, Pero no, 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 no No da ni un brillo Les faltó acá conocimiento Conocimiento del bueno Esta espinita Me gustaba Y se siente bien A estas se podrían hacer esdrupillos Pero no tienen las curvas Que yo quisiera Está buena, está buena Esta también de aquí Más o menos, ahí tiene un pincho yote Aquí en medio Ahí en medio tiene un pincho yote Se siente cuando bota Un gualraicito para doble peg Y así se ve Ay güey Como para volarle de aquí a acá Se ve bien, se ve bien Pero Pues a ver que se puede hacer acá Está dos, tres No quedó tan feo Pero tampoco quedó tan chido Está pasable A ver como queda El del muro No hay un pincho No hay un pincho